Presidente, ¿cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Avan Noticias Veracruz. Pues preguntarle dos temas. Por principio de cuentas, el día de ayer, antier, si no mal recuerdo, el GIEI, pues dio su último informe del tema del caso Ayotzinapa. Ellos mencionan el informe, entre otras cosas, de que no se pudo cumplir lo que ellos pedían porque Marina y el Ejército, en el caso de Fuerzas Armadas, pues no abrieron los expedientes, no dieron acceso a esta información. Es preguntarle ¿qué va a pasar con esto? Fue el último informe y básicamente esta fue una promesa de campaña de usted, resolver el tema del caso Ayotzinapa. Inicio, por favor. Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando bastante. mucho. Hay como 115 detenidos, 115 detenidos. Y no solo funcionarios menores o personas de pocas influencias, no. No. Está detenido el anterior procurador de justicia. Están detenidos dos generales. Eso debe saberse porque no se informa y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de aquí. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. la impunidad. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones. Si hay impunidad, si se ocultan las cosas, entonces sí se afectan las instituciones. que además es lo que quisieran algunos, afectar, socavar instituciones como Marina, como la Secretaría de la Defensa, que son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces, di la instrucción de que se vaya a fondo. Y hemos avanzado. Y vamos a seguir. Adelante. ¿Se cumplirá la promesa de campaña? Sí. Sí. Sí, sí, pero, este, tienen todo su derecho de hacerlo. Sí, va a haber una reunión más adelante cuando tengamos, este, eh, información, ¿no? Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda. Porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio. Y ya tenemos, eh, una aproximación a lo que sucedió. Bueno, ¿y quiénes fueron los responsables? Y en eso vamos a seguir avanzando. Y están abiertas las investigaciones. Pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes. Porque podemos llenar las cárceles de los responsables. Y si no, ¿encontramos a los jóvenes? Entonces, estamos trabajando en eso todos los días. Eh, buscando, encontrar a los jóvenes. ¿Y qué se va a hacer con ese entramado que hay, presidente? Hay funcionarios que están, siguen trabajando en la administración pública, entre ellos en la Fiscalía de la Ciudad de México. No sé si el jefe de gobierno, Martí Batres, ahora que ya tomó posesión del cargo, ya va a tomar un mes, le ha comentado ese tema. Y aquí podemos acusar a diestra y siniestra, pero tenemos que apegarnos al procedimiento legal y acusar con pruebas. Y no solo acusar con pruebas, sino proceder. Pero se puede decir... Lo que tú estás mencionando ahora. Hay en la Fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría de la Ciudad de México, o en otras dependencias responsables. O incluso sigue en el activo. Pero si fuese así, ya estarían en la cárcel. De esto no tiene información usted. No, no. Porque hay, pues, mucha desinformación interesada para todo, para todo en estos tiempos, se quiere sacar raja. Y es, este... pues indignante y muy doloroso que con estos casos lamentables que quiera hacer politiquería. Sobre todo los que están en contra de nosotros. Nada más que cada vez enseñan más el cobre. Pero nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral, hice un compromiso, lo voy a cumplir, porque los compromisos se cumplen. Y estoy trabajando en eso y todos trabajando en eso. ¿Y qué quieren nuestros adversarios? Conservadores. Y sus lacayos y achichincles. Que nos vaya mal. Que no podamos resolver los problemas, los grandes y graves problemas que heredamos de la mafia del poder a la que ellos pertenecen y defienden. pero quisieran que fracasáramos. Se van a quedar con las ganas. Eso que acabamos de mostrar ahora y lo de ayer o antier, de que poco a poco nos está costando porque nos dejaron una herencia de mucha corrupción, de mucha impunidad, frutos podridos, pero ya vamos bajando la incidencia delictiva, bajando los homicidios, es decir, ya te está logrando avanzar en el propósito de pacificar al país. Por eso andan desesperados, porque no les resulta nada. Entonces, no hay más que lanzarse a decir mentiras, a entregarse por entero a la mentira y esto tiene que ver con los potentados, sus voceros y también con los que engañaron durante mucho tiempo como integrantes de la sociedad civil, los progres, buena onda, que actuaban en los distintos campos de la vida pública. en la intelectualidad había progreso, buena onda, en los medios de información, progreso, onda, independientes, hasta en el mundo artístico, progreso, buena onda, en las organizaciones ambientalistas, también progres, buena onda, en la defensa de los derechos humanos, progres, buena onda, puro falsario, simulador, sobre todo en el caso de las llamadas organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, que estaban dependiendo del gobierno, paradójicamente, se hacían llamar organizaciones no gubernamentales y dependían del gobierno, organizaciones supuestamente independientes que también dependían al gobierno y dependían de la derecha del bloque conservador nada más que simulando ser independientes objetivos profesionales distantes del poder antipartidos todo ese cuento entonces ahora ya no se puede engañar ¿se acuerdan este senador Álvarez y casa reverendo farsante supuestamente defensor de derechos humanos nada nos consta cuando estábamos protestando pacíficamente porque nos robaron la presidencia como él es filopanista conservador reaccionario su recomendación porque era presidente de derechos humanos en la ciudad de México era que debían debían desalojarnos y luego llegó porque esta simulación no solo es de México esto se da en todas las organizaciones supuestamente de derechos humanos a nivel internacional ya no hablemos de la OEA sino la ONU todas esas organizaciones las tiene controlada la derecha la derecha el conservadurismo todos ellos cuando imperaba la violencia en México sobre todo la violencia de Estado callaban nunca dijeron nada además siguen sin decir nada porque no hablan de que debe de investigarse a García Luna por los crímenes que se cometieron en el periodo de gobierno de Calderón para este hacerle justicia a los familiares de las víctimas hay algo así que hayan ustedes escuchado de estas organizaciones nada en los dos excedios del PAN en la presidencia todas estas organizaciones están alineadas alineadas completamente las organizaciones no gubernamentales organizaciones sociales organizaciones independientes organizaciones de la sociedad civil todos al servicio del conservadurismo y engañaron durante mucho tiempo pero ya no ya son otras cosas pero tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa castigar a los responsables ya lo estamos haciendo y vamos a seguir avanzando con con Gracias.